Nos llevo de cariño de parte del amigo Rigotes, gracias por este presente Eso vale un tesoro para mí, la neta Bueno, ya se me quieren salir las páginas de gusto Y queremos verles, ay perdón, dar punto final Descarga la aplicación solideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Solideros.net Para Peluma, aquí no, ya se conectó, mira más Y fantastic, Azor, ahí Piqui, para, Piqui, para, Piqui, para, soy sin claro Cha-cha Cha-cha Yo voy a cuatro caminos, ojo, la malla y miro pa'lrás Cha-cha 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 Yo voy a cuatro caminos, ojo, la malla y miro pa'lrás Cha-cha Cha-cha ¡Está bailando la señora de los ojos bonitos! ¡Suscríbete al tren que se baila el Santander! ¡Suscríbete al tren! El tren se va para Habana ¡Suscríbete al tren! Este tren se va también para Camagüey ¡Suscríbete al tren! ¡Venga, Sésar! ¡Por los puestos de Cuba te lo digo, nene! ¡Suscríbete al tren! Este tren se va para Cali ¡Suscríbete al tren para Cartagena, tú ves! ¡Suscríbete al tren! ¡Vaya Rubilio! ¡Sopla! Fíjense, caballeros En este tren Viene montado gente de los dominicanos ¡Viene Bogalicueta! ¡Viene la gente de La Fania! ¡Este es la gente de Sol de Cali! ¡Viene todo el mundo! ¡Este tren viene de Cuba! ¡Venga, Sésar! ¡Venga, Sésar! ¡Venga, aprovecha y monta! ¡Ay! ¡Y baila con el tesón de Cuba! ¡Gracias! Yo me voy en este tren ¡Ah! Me voy pa' la Habana ¡Pa' la Habana yo me voy! ¡Me voy pa' la Habana! ¡Vámenos pa' la Habana! ¡Seguro que voy! ¡Me voy pa' la Habana! ¡Si tú no vas me llamo tu hermana! ¡Suscríbete al canal! 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 a hacer este tema para mi nieta Renata. Vamos a bailar este tema, Renatita, tu cumbia. ¡La boquita! Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que le contesto yo, ella dice tú no eres que yo, yo le digo tampoco Venga el sabor, ahora como me compongo yo, porque esta cabrera mi mujer, me dice que le canta un huevo, como se acabó a cantar Yee Yee, porque si no... Para las señoras de los ojos bonitos, Unidad, Belén. Venga el sabor, discos ve aquí, que viene de... El del barco de Tepito. Dice... ¿Cuál burro? ¿Eh? ¡Riva y sabor con la... Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que dice mi mujer... ¡Ahí! Oigan lo que dice mi mujer, oigan lo que dice mi mujer... ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo! ¡Eh! 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 Oye Ramón, ponme una canción chimigona de la matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. Bueno pues vámonos con un primer tema de la mamá de los pollitos. La sonora matancera. Vámonos con este tema de la guaracha del torero que nos están pidiendo. Miren más, acá algo derramo en la comilla, sonido de la... La, 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 la. ¿La qué? Sonido. Tranga. No te mereces el changazo. La sonora matancera a ritmo de la... Esta es la guaracha. Con la sonora matancera y el tema que nos dice la guaracha del torero. Vamos a bailar. Todo listo, todo preparado. La changa. Oye Ramón, ponme una canción chingona de la matancera para que vean que los de Tepito sí sabemos bailar. ¡Ole! Eso es piano de Lino. Estos son los tesoros de la música. Con la sonora matancera. Era más que piano de Lino Frías, lo dice... Con la sonora matancera. La mamá de los poquitos. La mamá de los poquitos. Con la sonora matancera. Con la sonora matancera. Con la sonora matancera. Esta es la compansa del torero cordobés. Del torero que hizo gloria y a la gloria se nos fue. ¿Cómo? Esta es la compansa del torero cordobés. El torero que hizo gloria y a la gloria se nos fue. Sabroso. OLE! 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 Sabroso. OLE! 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 La mamá de los poquitos. OLE! 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 ¡Olé! ¡Canga! ¡Olé! ¡Canga! Descarga la aplicación solideros.net En Android, iPhone y Huawei Totalmente gratis Solideros.net Es la huacha Con la asombrada matancera ¿Qué dice? Nada va a suceder Ya perdi a mi virgencita La suerte es para ver Venga ese sabor con la ¡Canga! ¡Olé! ¡Ahí! ¡Olé! Subido la changa ¡Olé! Subido la changa ¡Olé! 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 ¡Ay, güey! Es unido en la changa ¡Olé! ¡Fiesta! ¡Brava! ¡Tienda de fiesta! ¡Olé! ¡Canga! Mira más, qué bonito presente Vamos a hacer un pequeño Stand-by Porque la verdad En esta noche Vamos a escuchar Las palabras de mi gran amigo Claro que sí Lucio Zárate Vamos a pasar el micrófono Higiénicamente Para evitar contagio Su micrófono a él Y el micrófono mío Creo que sí Y bueno, pues este presente De parte de mi amigo Bigotes Que hoy está cumpliendo años Es un honor poderle enviar A nombre de él Este presente Como usted lo pidió Como a usted le gusta Y por supuesto Esta niña blanca De parte de José Mi amigo Bigotes Que hoy Pues la verdad Le deseamos Un feliz cumpleaños Y Donde quiera que esté Le manda este bonito presente Al señor Ramón Rojo Sonido La Changa Fuerte el aplauso Para Bigotes Y fuerte el aplauso Para Ramón Rojo La Changa Bueno, pues yo quiero agradecer Al amigo Bigotes Donde quiera que se encuentre Para mí Esta es una preciosidad De regalo Para Ramón Rojo La Changa Porque yo soy Fiel Seguidor De la flaquita La Santa Muerte Gracias Por este bonito regalo Y mira Vamos a conservarlo Con todo cariño Aquí en esta noche Me llevo un tesoro A la casa de ustedes La flaquita Aquí está también Mi hermanito Mira nomás Con la flaquita Y aquí Siempre colgamos A la flaquita Nos ha dejado Hijo Tantas cosas Dicen Bueno, porque La Changa Va para allá Va para acá Ya se han Muerto Muchos compañeros De sonido Y la Changa Parece inmortal No le pasa nada Por la flaquita Discúlpeme Yo soy fiel De la flaquita Hermano ¿Qué te parece? Así es que Gracias Y vamos a finalizar Con dos temas Muchas gracias Nos llevo de cariño De parte del amigo Bigotes Gracias Por este presente Esto vale Un tesoro Para mí La neta Bueno Bueno, ya se me quieren salir Las lágrimas De gusto Y Queremos Ahí, perdón Dar punto final De nuestro turno Ya viene mi gran amigo Lucio Sánate Rumba caliente De veras Lucio Gracias No sabes el honor Que genial Llegar a obtener Este Este cuadro De la flaquita La santísima muerte Gracias Vamos a despedirnos Jóvenes Con Changa 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 Con dos melodías A cargo de Ramón Rojo Ya viene Lucio Sánate Mi gran amigo Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net Sonideros.net